hola hola amigos y amigos de youtube ya me conocen soy profesor tip 10 y antes de comenzar quiero dar inmensamente las gracias a todos mis suscriptores a las personas que me apoyan con sus me gustas y comentarios y es por ello que día a día busco dar lo mejor para ustedes y en esta oportunidad vengo a mostrarles un proceso que me lo han solicitado a través de sus comentarios en mis vídeos de cómo cambiar el nombre de la red wifi y cómo bloquear intrusos de la red wifi del modern router zte de gan tv y claro que sí hoy les enseñaré cómo hacer que nuestra red wifi del modern router zte de gan tv sea invisible y despistar por completo a los intrusos sin más que hablar comenzamos lo primero que vamos a hacer es conocer la puerta de enlace predeterminada para ello vamos a inicio escribimos en la caja de búsqueda cmd acá arriba podemos verla hacemos clic derecho encima de ella y seleccionamos ejecutar como administrador abierta la ventana de consola escribimos ipconfit y presionamos enter acá pueden ver la puerta de enlace que es 192.168.1.1 esta la vamos a usar para entrar en la página de configuración esto lo hago ya que la puerta de enlace pudiera ser diferente en otro equipo de la misma marca continuando cerramos esta ventana vamos al navegador web y escribimos en la barra de direcciones 192.168.1.1 acá en nombre de red vamos a colocar un nombre fácil y diferente al de las redes cercanas ya que será esencial para identificarla en mi caso colocaré ave fénix en método de codificación lo dejamos wpa2 cambiamos la clave por una de al menos ocho dígitos y hacemos clic en guardar cambios ahora nos pide el usuario que colocaremos admin y en la contraseña can tv wifi 2000 donde vamos a suplantar la letra a por un arroba como aparece en la parte de abajo en caso de que no logres entrar con este usuario y contraseña te dejaré otros usuarios y contraseñas en la descripción del vídeo luego hacemos clic en ok ya dentro de la página de configuración vamos a network luego a wlan y seguidamente a ssid settings acá podemos observar que podemos cambiar el nombre de la red en caso de que no te haya dado esta opción al inicio de la página esta es la opción que tanto buscamos hay ssid en español ocultar el nombre de red la marcamos traducimos para que confirmen y de hecho sí ahora bajamos y hacemos clic en enviar esperamos a que guarde los cambios y cerramos ahora pasamos a nuestro dispositivo desplegamos el menú y abrimos las opciones de wifi pueden notar que la red ave phoenix no está visible por lo que vamos a pulsar en agregar la red colocamos el nombre de la red oculta en seguridad la habíamos configurado con wpa2 colocamos la contraseña abrimos opciones avanzadas vamos al final en red oculta y pulsamos en sí pulsamos en guardar y pueden observar que está visible en nuestro móvil pulsamos para conectarnos en caso de que no lo haga de manera automática pueden notar que estoy conectado a la red vamos a probar en youtube y como pueden ver todo perfecto si te gustó el vídeo comenta dale like suscríbete al canal y activa la campanita como siempre me despido deseándole las mejores de las vibras chao